...esos pueden quedar detenidos de acuerdo a los delitos contra la propiedad que cometan. Y los menores no punibles son de 15 años para abajo, interviene la subsecretaría. En esos casos, no interviene el juez de menores, se envía el sumario a la subsecretaría, que es la que, con el gabinete interdisciplinario que tiene, hace un seguimiento de la conducta de estos pibes. Y los que, son de 16 y 18, interviene el juez de menores, ustedes dependen de los tribunales de Rafaela.